¿Y ahora qué, Musán? Nada, lo que te anticipé. La verdad es que estoy muy ocupado con mis cosas personales. Así que quería presentarte a la persona que designé para que ocupe mi lugar. Algo así como mi vocero aquí adentro. Claro, me imagina que esta iba a ser tu próxima jugada. ¿Y quién es? Ah, lo tengo acá afuera esperando. Te va a gustar, te va a sorprender. Adelante, caballero. ¿Y? ¿Qué te parece? Es el hermano de tu amigo del alma. Queda todo en familia, ¿no te parece? ¡Ay! ¡No, no! ¡Abrí la puerta! Sí, dale. Yo voy al teléfono. ¡Hola! Soy yo, no me cortes. Necesito que sepas que creo en todo lo que dijiste. Seguramente a Fernando lo viste muerto. Seguramente no mentís. Pero no me diste la oportunidad de estar juntos para saber la verdad. Porque yo no fui, Laura. Yo no fui. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que tenés para decirme? No, también quiero agradecerte. Gracias por tu odio. Porque eso significa que aún me amás. Es lo único que me da fuerza. Que Dios te perdone, Laura. Porque yo no sé si voy a poder hacerlo. La señora quiere hablar con usted. Dice que es la abogada del doctor Rivero. ¡Oh! ¡Oh! Dejarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz Pero yo no fui Quisiera encerrarte Y no dejarte salir más Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Mi corazón Un segundo No voy a seguir hablando con vos Me alegro por lo menos que pienses que no estoy inventando las cosas Bueno, está bien, está bien Aprovecha lo que dije para usarlo en mi contra, entonces Yo solo voy a usar las evidencias que son más que claras No me vuelvas a llamar Yo soy una imbécil Yo soy una imbécil ¿Con quién hablabas? Era Laura, ¿no? La llamaste a Laura La doctora Lagos, quiere hablar con usted Sí, mucho gusto Mucho gusto No nos conocemos Nos vimos en tribunales No sé si usted se acuerda Yo soy la abogada de Agustín Rivero Sí Perdón, pero no pude evitar escuchar que estaba hablando con mi cliente Sí, que es lo que quiere Claro, ahora entiendo Qué bueno que entiendas Tendrías que entender muchas cosas más Así te darías cuenta lo sencillo que sería Si te dieras cuenta de los privilegios de poder pertenecer y ser parte de nosotros Pero, ¿por qué sacarlo a Ramírez si llevaba muy bien las cuentas? Sí, fenómeno, las llevaba Si mal no recuerdo me llamaste para que, ¿no? Te salve las papas del fuego Pero quédate tranquilo Todo va a estar mucho mejor ahora ¿Qué? ¿Y el genio de la finanza va a ser un chofer de ambulancia? Yo no soy más chofer de ambulancia Estudié y aprendí, voy a seguir aprendiendo No, Gastón, conmigo no siempre fuiste el vago de la familia Cortala, bueno, dale, felicitame No me vengas con pensamientos mágicos Felicitame ¿De qué te reís? Felicitame No lo vas a felicitar, bueno, no importa ¿De qué te reís? Gastón, tranqui ¿De qué te reís? Yo estoy saliendo, ¿eh? Y vos estás entrando Hacele caso a tu amo, cachorro Sí Gastón, andale afuera Gastón, afuera Qué sorpresa, Gastón también es uno de tus tatuaditos Ajá, sí Y que ni se te ocurra Mencionárselo al hermano ¿Me vas a seguir amenazando? ¿Qué pasa? No es lo que más te gusta de nuestra relación Andate Leticia, por favor, andate de mi cuarto Te la pido, por favor Sole, Sole, por favor, no te pongas así Yo no hice nada No podés creer eso Te escuché discutiendo con Herminia Te juro que todo esto se lo voy a contar a mi hermana Laura Te lo juro Sole, por favor, es importante Escuchame Escuchame, yo vine a hablar con vos Porque Porque de toda la gente de la casa Sos Sos en la que más confío La que a pesar de ser tan chica Parece la más madura acá Te pido Te pido que lo que hablemos no se lo digas a nadie Yo no te prometo nada Si querés hablar Habla Está bien Está bien Sole, yo Yo estoy tan asustada como vos ¿Podés creerme eso? ¿Eso es lo que querés decir? No Tengo miedo de Herminia Vamos a tener que tener cuidado con ella Te pido que me ayudes a investigarla Te pido esto Porque de verdad Ella actúa de forma muy rara Qué alegría, mi amor Estaba loca por verte Te extrañé tanto, Abu ¿Y yo a vos? Mira ¿Esto es para mí? El último día fuimos al shopping Y todo lo que veía Todo era para la Abu ¿Te gusta? Es el pañuelo más hermoso que vi en mi vida Pero tendría que usarlo Con ropa más adecuada ¿Vos qué decís vos? Mira Sí, porque esa ropa es muy fea ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me voy a saludar a los muñecos Bueno, mi vida Ay, cómo me gusta verla correr Hola, mamá Ay, mamá, no sabés Fue tan valiente mi nena con todo Y mi nena también fue valiente Ay, te extrañé Te extrañé, te extrañé, mamá Estás muy linda, Jimena Bueno, muchas gracias La verdad que estoy bien Porque esto de Candela para mí fue, no sé, como Como volver a vivir No sabés las noches que pasé yo sin dormir Hubiera querido estar al lado de ustedes Te extrañamos mucho Mucho, mucho Bueno, pero ya pasó Sí Bueno, contame Contame acá cómo está todo No sé Contame de... Ah, lo de Laura Ah, no se casó Porque parece que Rivero fue el asesino de Fernando Según Laura ¿Pero Laura está loca? No lo sé Yo le creo Pero mamá, ¿cómo le vas a creer? ¿Vos viste lo que es Agustín? Es una persona, no sé, buena Dulce ¿Cómo va a ser asesino de una persona? A mí Agustín nunca me gustó Y eso lo sabés muy bien, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que sea un asesino Bueno, Jimena No tengamos problemas, ¿eh? A mí no me gustaría verte cerca de Agustín otra vez Pero ¿cómo puede ser que el bebé esté haciendo eso? Eh, yo creo que no tenemos que pensar en eso Que el bebé no está haciendo estas cosas No puede ser ¿Y entonces quién? No lo sé Yo tampoco entiendo mucho qué es lo que está pasando Pero te llamo para que te tranquilices Para que no te asustes No, no me asusto Pero no entiendo qué explicación puede tener todo esto No sé, yo tampoco entiendo mucho Pero... Hola Hola Hola, Javi Hola, sí, te escucho Se entrecorta Hola ¿No pensás que sería mejor hablarlo con Marcos y Julia? No, mejor no lo hables con ellos Este... Pero... Hola 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 Sí, te escucho ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no lo hablamos personalmente mejor? Sí, yo cuando termino la facultad te paso a buscar ¿Vos tenés con quién dejar el bebé un minuto? ¿Le puedo pedir a Gladys que es la mujer del portero que se quede con el bebé? ¿A qué hora salís de la facultad? Hola Hola, ¿me escuchás? Hola Gabi, hola Gabi, hola ¿Vosotros nos conocemos de algún lado, no? No, me parece No, yo me acordaría perfectamente de vos, de tu carita, de tus ojitas, de tus cejitas ¿Te acordarías de mí? Porque tengo memoria fotográfica, ¿viste? Retengo todo en la retina, no me olvido nunca la cara Bueno, disculpame, soy un tarado, fue culpa mía, así que... No, no, fue culpa mía, si yo venía como loca hablando con Laurita ¿Lau? Sí, no, la dejé colgada, la casenave Y bueno, fue un accidente ¿Pero cómo dijiste Laura casenave? Sí, porque nos conocés de la tele Yo no te puedo creer No, sí, en serio, soy la secretaria de ella, su mano derecha, también soy su mejor mía No, sí, pero bueno, evidentemente el destino existe y está acá, hoy está acá porque... No puedo creer lo que pasa ¿Por qué hablas de destino? Pues yo soy Lucy, yo, bueno, yo trabajo en los laboratorios casenave ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo Bueno, de hecho ya sé ahora desde dónde te conozco ¿Vos no estabas en el casamiento, bueno, en el intento de casamiento de Laura? Sí, pero vos no estabas en el intento de casamiento Sí, el quilombo que se armó, ¿tacabas? ¿Cómo no te vi? Estábamos todos tan revolucionados que tal vez tenía que ver con eso Claro, yo estaba con un vestidito muy lindo, así a rayas verdes Sí, no, bueno, yo estaba... Sí, yo tengo el auto en la esquina, ¿querés que te acerque? ¡Acércame! Bueno, por ahí, si querés lo dejamos para otro día, yo... ¡Acércame! Yo no me enojo, por ahí esperás a alguien... ¡Acércame! ¡Acércame! Bueno, te acerco Yo sé que yo no debería estar aquí ¿Para qué vino entonces? Quiero llegar a la verdad Bueno, la verdad es que mi marido fue asesinado por Agustín Fue un acto de pasión generado por mí y del cual me arrepiento Doctora, de abogada a abogada Usted sabe perfectamente Que el hecho de que mi defendido haya salido de la escena del crimen No quiere decir que lo haya matado ¿O acaso usted lo vio cometer el asesinato? Eh, abogada, creo que si esa es la estrategia que va a usar para defender el Rivero Debería cambiarla Tengo pruebas contundentes de que Agustín amenazó a Fernando ¿Ruebas? Sí, tengo testigos y una grabación ¿Una grabación? No le puedo dar más información Va a tener que esperar a leer el expediente Y la verdad no creo que le vamos a hablar así en privado Eh, bueno Igualmente quiero hacerle una pregunta Que fue lo que me hizo venir aquí Sí, no le puedo dar más información Eh, ¿usted recibió alguna llamada como las que recibía antes de casarse? Eh, sí, sí Una el día del supuesto matrimonio Eh, Agustín me imagino que le debe haber contado ¿A qué viene eso? Aquel también recibió una llamada Con una voz distorsionada electrónicamente ¿Podría ser la misma? Por su cara deduzco que sí Muchas gracias Doctora Hasta luego ¿Dónde te habías metido vos? ¿Dónde me habías metido? Sí Estoy cuidando a mamá Estoy cuidando a mamá Vos no podés aparecer así Yo te necesito cerca mío Mamá está muy mal, ¿sabés? Ah, mamá está muy mal Otra vez, mamá está muy mal ¿Qué hago con esta señora? Bueno, ya terminamos con el periodo de observación Le aplicamos dos veces la droga No registró ningún cambio No registró ningún cambio ¿Qué le están haciendo a esta mujer? No, está un poco deprimida por estar encerrada, nada más ¿Sabés una cosa? Estoy harto de matar gente Es tu trabajo Buenas Llegás tarde, te estaba esperando Quiero trasladar a la señora a una clínica de salud ¿Cuál es la de loberas? Sí, para que quede definitivamente internada ¿Tenés alguna objeción? No No, yo ya terminé con los ensayos La droga evidentemente ya no deja secuelas Así que es más Ya le podríamos avisar a Musad Bueno, haceme el favor de llevarla ¿Esto es de Musad? O yo cobro ¿Vos alguna vez hiciste algo gratis? Se te va a pagar Anda Vengo de estar con Diana ¿Ah, sí? ¿Cómo te fue? Como me habías dicho Regalito ¿Qué te pareció? Está buena Habla un poquito mucho Pero bueno, va a ser una misión bastante agradable Va a ser una fuente de información muy buena Además, con lo que hablas Si le haces un galancito Te va a contar hasta el color de ropa interior de Laura Acordaste Bueno, pero se supone que eso lo tenés que averiguar vos solo, Román ¿O no? Ojalá Tengo que ir despacio ¿Y vas a organizar esa salida a cuatro que tenías planeada? Bueno, vamos a ir de a poco, ya veremos ¡Hola, Román! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto contagioso? Parece una reacción alérgica ¿Está relacionada con una droga? Pará, pará, paré Pará, Agustín ¿Qué querés? ¿Ganar un campeonato? Hace como tres horas que le estás dando la pelotita No quiero pensar ¿No querés pensar? No quiero pensar más Sí, pero estás pensando Yo veo que le estás dando la pelotita Pero estás pensando Pensando en Laura No puedo creer No puedo creer que Laura Piense tan mal de mí Que crea que sea un asesino No lo puedo creer Yo tampoco, mi amor Lo puedo creer Y más después de todo lo que vivieron juntos ¿No? Pero bueno, la vida es así Una vez se te da cosas lindas Otra vez se te da cosas... ¿Cómo decimos nosotros que es la vida? Un juego La vida es un juego, mi amor Un juego Y bueno Te enamoraste de una mujer equivocada Uno no elige de quién se enamora Una lástima Una lástima Porque yo vi desfilar por esa puerta Maravillosas chicas Chicas buenas ¿Qué vas a decir, mi amor? Como que chicas buenas Que se las hubieran jugado por dos Y nunca te habías metido con una casada Y justo te venís a enamorar de una casada Y con problemas encima Basta, basta Puedes parar No quiero escuchar Está bien Atende Me voy a bañar Hola Hola, Agustín Hola Necesito el teléfono del fotógrafo de la boda ¿Qué pasa? ¿Qué complicaciones? Pero, ¿están empezando a sospechar? Laura, Laura, espera No, no, cole Ahora no tengo que ver lo que quieras No, es importante Por favor Por favor Vino Leticia a hablarme a mi cuarto ¿Y? Y que la cosa es así Yo escuché a Leticia y Arminia discutir Entre las dos Se acusaban entre las dos Por haber limpiado la alfombra ¿Entendés? No ¿La alfombra de dónde? De la escritoria de Fernando ¿Entendés? No, ayudaron al asesino Eso es lo que dicen ellas Bueno, y Leticia, ¿para qué fue tu cuarto? Porque dice que fue Arminia Y hay que tener cuidado Hay que vigilarla ¿Arminia? Sí, señora ¿Pasa algo? ¿Qué estabas haciendo en el escritorio? Ay, estaba limpiando Porque la verdad que estaba hecho un desastre, mire ¿Por qué hice mal? No No, no, no Seguí con el tuyo Sí, iba a limpiar ahora los cuartos Está bien Está bien Permiso Estaba muy preocupada por limpiar el escritorio de Fernando, ¿no? ¿Cortó con el espionaje? Soledad No hay ningún motivo, ninguna razón Que relacione a Agustín con las mucamas Por lo menos no por ahora ¿Nos olvidamos del tema? Sí Soledad Chao Disculpe, me fui a cambiar Estaba sacando toda la bronca Bueno, y no... Consuelo... Consuelo bajó Ah, bueno, te preparo un... No sé, ¿qué tomo? Un café, un mate Un mate Vamos a... Yo lo preparo ¿Eh? ¿Está todo ahí? Está todo... Bueno, ahí tenés el termo con agua caliente Ah, buenísimo Arriba tenés el mate Y bueno, ahí tenés la hierba y el azúcar ¿Acá? Sí ¿Tenés el mate? La verdad que... Lo de Candelaria Fue la noticia más linda que recibí en estas... No sé, las últimas semanas Imagínate para mí Sí, claro Para mí lo de Candelaria fue volver a vivir Me siento... Relajada, contenta con esto, la verdad Sí, se te nota ¿Ya está? Sí Qué rápido lo hiciste ¿Está bien hecho? ¿Seguro? No sé, más o menos Hace mucho que no hago ¿Vas a aparecer el primero? ¿Te pasa algo? No, a mí no A vos te pasa Me enteré lo de Laura Ajá La verdad que me parece muy injusto todo No tenía derecho a hacerte una cosa así No sé, la verdad que... No sé a qué tiene derecho pero... Tiene pruebas concretas en mi contra y... Se dio así Sí, igual no lo puedo creer Yo tampoco Créeme que yo tampoco Pero evidentemente la están... La están confundiendo que hay una... Así como una trama siniestra ¿Te parece que tiene que ver con la secta esto? No sé Sé que estoy solo y... No, no estás solo Yo estoy Permiso Hola, no sé... ¿Cómo nos quedan? ¿Se maten? No, hola Hola No sabía que estabas acá Volví, Candela está bien Ah, me alegro ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Vas a decir qué pasó? Hablé con Silvia Me dijo que Laura tiene pruebas de que amenazabas a Fernando Se piensan que uno no puede progresar Soler, mi hermano, todo el mundo Eso sí Uno puede aprender, ¿o no? Yo puedo hacer trabajos administrativos, ¿eh? Yo puedo hacer trabajos administrativos, ¿sabe? ¿Quieren ver mis exámenes? ¿Querés ver mis exámenes? ¿Eh? ¿Querés ver mis exámenes? Te tratan como un inútil A todo el mundo te tratan como un inútil Bueno, uno tiene que aprender en la vida Bueno, bueno, bueno Bajamos ¿Sí? No es el lugar para hacer el cambio Julia Tranquila Gastón, ¿eh? ¿Nos relajamos un poquito? Ya está todo solucionado Está todo arreglado No es el momento ni el lugar para que te mandes una de tus sesetas, ¿sí? ¿Ok? Relájate Tomamos un cafecito por acá ¿Sí? Ya está todo manejado ¿Qué pasó? Gastón, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Entre otras cosas Musa le acaba de decir a Soler que yo soy parte de todo esto Justo ahora nos tiene que pasar esto ¿Cuándo vamos a terminar con las reacciones de esa droga? Bueno, primero tranquilízate, Román Porque tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer No sé, lo ideal sería internarla en la clínica Hacerle todos los estudios necesarios Pero parece que no es el momento Tenemos que tener el control total del lugar ¿Qué? ¿No lo tenemos todavía? No, no sé Me parece que habría que hablar con Musa Bueno, sí, pero mientras tanto tenemos que hacer algo Tenemos que averiguar el porqué de esta reacción totalmente inesperada Sí, sí, ya lo sé Vos mientras tanto tratá de hacerle todos los estudios que puedas sacar Román, discúlpame El laboratorio de acá abajo es muy limitado No, sí, ya lo sé Anda y hace lo que te digo Buenas Buenas ¿Qué fue? Buenas, buenas Muy, pero muy buenas noticias Excepcionales, diría Ah, vuelenlo, bueno, a mí con una me basta Mírame Sí El cutis Sí El iris El aura Ajá Me enamoré Ay, no, me voy a mi casa ¡Pará, pará, pará! No, Ana, vos te enamoraste todo, todo el tiempo De cualquiera te enamoras vos ¡Pará! No me enamoro todo el tiempo Me enamoro todo el tiempo, pero no Bueno, a veces de cualquiera también Pero esto no es cualquiera No es cualquiera, no puedo creer que me haya dado bolilla ¿Entendés? Me miró, me miró, me miró, nos conectamos ¿Sí? Cuando te diga quién es, se va a sacar de tapado para atrás A ver, espera Ahora sí, ya está, decíme Lucio Andrade ¿Luz? Me resuena el nombre ¿Cómo me resuena, Laurita? Es el director técnico de los laboratorios Casenave La persona que reemplazó a Romancito ¿Qué? ¿Ese Lucio? ¡Ese Lucio! ¡Ese bomboncito! ¿Qué me decís? Parece que estaba el otro día en tu casamiento Bueno, en tu casa ¿Lo conociste ahí? No, Laurita ese día no pude conocer a nadie No, mirá lo que es el destino Lo conocí acá abajo ¿Podés creer? Notable ¿Notable? Nada más me vas a decir Me enamoré y me dieron bolilla ¡Nada más! ¡No, no, no! ¡Eres una broma! No, yo quiero que seas re feliz Estoy re contenta Estoy re contenta Bueno, bueno, voy a decirlo volando Dale No, che, pará Que me olvidaba algo importante ¿Qué? Llamó el fotógrafo Que ya tiene el video Y las fotos del casamiento ¿Y vos crees que yo quiero tener algún recuerdo de ese día? No, yo me imaginé Y se lo insinué Pero igual lo que me dijo Es que igual hay que pagar No, sí, sí Tenés razón Bueno, decime cuánto es que yo le hago un cheque No me dijo exacto Así que dame uno en blanco Firmame Y yo después lo completo en un momento No te voy a dar la rebuja Bueno, nada de aretitos, ¿eh? Laboratorios Casenave, buenas tardes ¿La conseguiste? Decime el nombre del fotógrafo Que yo amenazaba a Fernando para quedarme con la... Parece que hay una grabación en el contestador de Virginia Malvin Viste la secretaria de Fernando Virginia, mirá vos Y lo peor es que la grabación es del día que él desapareció Pero a ver, ¿quién puede creer una cosa así? No se trata de creer ¿No escuchaste? Hay una grabación Bueno, estoy bien No me hables así Lo que pasa es que No sé, yo estoy hablando del tema de la amenaza A lo mejor vos sin darte cuenta ¿Lo amenazaste a Fernando? ¿O hiciste algo que pareció una amenaza y no lo fue? ¿Sabés qué? Hay dos personas que pueden decir eso de él Vos y Laura Casenave ¿No tenés otra idea genial? Mirá, yo no lo estoy acusando a él Estoy diciendo que a lo mejor hubo una confusión con todo esto O mandaron algún anónimo a nombre tuyo O no sé Es detective, no me contaste Vamos a tomar un mate ¿Vamos a tomar un mate? ¿Vamos a tomar un mate? Yo... Me voy Bien Lo mejor que dijiste hasta ahora, linda Bueno, este... Este... Disculpame, no sé, hablamos... No, está bien Igual me gustaría volver a verte Porque yo traje de Estados Unidos Unas cosas de Citrop que me gustaría que veas ¿Y por qué me lo dijiste antes? Porque no pude Bueno Y te hago un mate más rico la próxima vez Bueno ¿Me llamás? Sí, sí Bueno, chao Chao, gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué la tratás así? No me la banco ¿Por qué me lo hagas? A ver, ¿qué? Pero no te das cuenta, está muerta con vos Como usted habla Citrop Traje cosas de Citrop ¿Por qué no te vas a tomar mate con Citrop y con ella? Por favor, bueno ¿Qué? ¿Sabés qué, Agustín? ¿Qué? Yo ya me la banqué la de Laura Sí Pero esta no No Perdón, perdón Perdón Con Jimena Nada, no pasa nada Ya tranquila, no pasa nada ¿Que aunque esté buena y venga regalada? Aunque esté buena y venga regalada Aunque se me meta en la cama No te creo Bueno, no sé qué decirte No pasa nada En serio no pasa nada Mírame ¿Qué ves? Un tipo re fuerte que todas están muertas con vos, eso veo Estoy destruido, Lorena Estoy destruido No estoy para tener historia Ni con Jimena Ni con nadie ¿Entendés? No me... Por supuesto me incluye eso Eh... Vos sos distinta ¿Distinta bien o distinta mal? Sos, eh... Mi amiga del alma Sabés mis miserias Sabés lo mejor mío Nunca me dejas solo Estás en las buenas Estás en las malas Ah, ok Distinta mal Ya entendí No, no es eso No es eso Vos estás describiendo a un amigo No, una mina Un amigazo, eh Un tipazo Re buena onda Pero yo no quiero ser tu amigo No quiero Dejate de jugar, vení ¿Qué vení? Estoy de servicio No me toques Buenas tardes Buenas para vos ¿Qué le hiciste? Yo tendría que seguir en cana Sí, decime una cosa Y... Marcos Marcos Es que me está preocupando un poco No lo veo bien ¿Por qué? No sé No estoy preocupado Cabizbajo O sea, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo superaron algo? Tratando de superarse Sí No, no debe ser entonces Lo que me suponía Que no... No termina de aceptar Que yo sea su socio Convingamos que no fue Por su voluntad Que vos seas su socio No me decepciones Vos también En algún momento Iba a tener que abrir el juego Esto de la empresa Unipersonal Convingamos que no va más Y les podría haber tocado Un socio mucho peor Seguro Yo sé que tengo mucho precio Por ustedes Y por otro lado, bueno Yendo a los números Lo salvé de la quiebra Sí Es algo que tengo que reconocer Lo salvaste Parece que Marcos Todavía no lo acepta O no se da cuenta No, porque está muy tensionado Por eso Y ahora Lo mejor será entonces Dejarlo tranquilo Que supere sus cosas ¿No? El bebé, ¿cómo está? Contame el bebé Gonzalo Gonzalo está bárbaro Está muy bien Está muy bien Con Gabriela está bárbaro Se ríe todo el día Es increíble Ellos eligen Son divinos Bueno, me alegro muchísimo Bueno, no te robo más tiempo Yo también tengo muchas cosas Que hacer y vos me imagino Que también Así es Sí, adelante Vero Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Mirá Está creciendo No se nota Pero Ahí este pantalón Y me entra ya Bueno ¿Vos estás bien? Bien Vine a hacerme un control Con Clara Ah Qué bueno, qué bueno ¿Vos sabías Que yo no trabajo más Con Julia? No, no sabía Pero Bueno, me parece bien Porque iba a ser Bastante incómodo Que sigas andando por acá ¿No? Es que sigo trabajando acá ¿Cómo? Ah, no te dijo nada No ¿Qué tenía que decirme? Que no me dejó renunciar Que Que no te quiere alejar de tu hijo Que quiere que esté cerca tuyo Dios santo Es una locura Es una locura No, no es una locura Es un acto de amor Julia te ama Quiere que esté cerca Y la verdad es que yo también Quiero que esté cerca Porque es tu hijo No pongas esa cara Hay dos mujeres que te aman Dos mujeres que están dispuestas A ponerse de acuerdo Para ocupar cada una El lugar que le corresponde Y pararte feliz Y para que veas crecer a tu hijo ¿Qué tiene de malo eso? Ya estamos cambiaditos Y nos vamos a portar bien ¿Nos vamos a portar bien hoy? ¿Eh? ¿Nos vamos a portar bien? Ese debe ser Pablo Así que no le vamos a hacer nada raro Lo vamos a tratar bien ¿Sí? Vamos acá Un poquito Ay, el boleto ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿Esperabas a otra persona? Andate, Aston Esto es ridículo Absolutamente ridículo Bueno, esta es la transcripción textual De la conversación que tuvo Fernando Con su secretaria Supuestamente el día que lo mataron Acá dice que yo estuve En el cuarto de internación de Fernando Y que entré a amenazarlo Yo nunca entré Y mucho menos lo amenacé ¿Lo podés probar? El día que él se fue Yo no estuve ahí No fui a la clínica Ahí está Bueno, podés haber estado antes Eso nunca pasó Yo nunca lo amenacé ¿Lo podés probar? Yo trabajo ahí Silvia, trabajo En la clínica donde trabajo Bueno, entonces va a ser muy difícil Probar esto Decime una cosa Que Fernando llegó un día Con una ampolla De una droga ilegal En el bolsillo Estaba muy borracho ¿Podemos probar eso? Ese fue el motivo Del allanamiento al laboratorio Lo podemos probar ¿Estaba Laura? ¿Estaba Laura ahí? Sí, estaba Pero no sabe nada Porque yo no se lo dije ¿Cómo no se lo dijiste? Pero es que Que todo esto es ridículo Absolutamente ridículo Yo nunca pensé Que iba a tener que demostrar Mi inocencia ¿Cómo va a pensar Que yo lo quiero matar Si le salvé la vida? ¿Cómo que le salvaste la vida? Yo estaba con Soledad Y él tuvo un paro respiratorio Yo lo reviví Ahora hay que ser idiota ¿No? Salvar la vida Y semanas después matarlo ¿Para qué? Si no hacía nadie Ya estaba Pero esto es muy interesante Agustín ¿Cómo no me lo contaste antes? Laura lo sabe Y me acusa igual Acá no importa Laura Importa la justicia ¿Sabés lo que voy a hacer? Le voy a pedir al juez Un cario tuyo con Laura ¿Te lo bancás? Sí, tengo lo que me pediste ¿Para qué querías dos copias? Y pero no alcanza con una ¿De verdad querés que haga eso? No, es que me parece peligroso Sí, tengo quien haga el trabajo Claro Bueno, pero insisto A mí me parece una estupide... ¡Hola! ¡Ah! Virginia El doctor Machado no llegó todavía No, vengo a hablar con usted Sí, ¿qué pasa? La llamada que encontró en su contestador La llamada de Fernando Pensé que podía aportar algo ¿Qué más hay que yo no sé? Creo que nada Virginia Las dos sabemos lo que usted vivió con mi marido Y la verdad que a estas alturas del partido Es lo que menos me importa Necesito saber Quiero saber lo que pasó con Fernando ¿Quiere que le pida un té? No Necesito saber Por favor A usted le contaba por lo menos Le contaba más que lo que me contaba a mí Bueno, la verdad es que Fernando la amaba Y él estaba destrozado por su relación con Agustín Rivero Agustín empezó a amenazarlo y Fernando estaba aterrorizado No por él Por usted Tenía miedo que a Agustín le hiciera daño Nada más Para que entran en detalles siniestros, ¿no? Laura ¿Cómo estás? Bien Qué placer tenerte por acá Bueno, me retiro ¿Cómo? ¿Ya te vas? ¿No querés tomar un café o algo? No, gracias Vine a hablar con Virginia nada más Gracias De nada ¿Qué pasó? Nada ¿Necesitas algo? Usá, te dijo que piensa hacer con la clínica Soler Ya la podemos usar Ya se te va a informar A su debido tiempo Qué tonta que sos Hasta el estilo me copiás Tengo un trabajo para vos ¿Cómo te lo tengo que decir? Ascendí Un escalón más ¿Había que estudiar? Estudié Rendí Te dije me iban a ascender Me ascendieron Se terminó la pensión Estoy subiendo Te necesito a vos ahora No me interesa lo que me estás diciendo ¿Por qué no te interesa? Si vos me ayudaste ¿Quién me llevaba a mate mientras estudiaba? Vos ¿Quién me acompañó hasta este momento? Vos Ahora te necesito Eso era antes de estar segura ¿Segura de qué? ¿Dónde está mi hijo? ¿Otra vez con eso? ¿Vos sabés dónde está? Gaby ¿Otra vez con eso? Ahora lo único que puedo hacer es cuidar a un bebé que no es mío Hola, Clarice ¿Otra vez llorando este chico? Sí, igual No, yo me muero si me lo dejas así Pero le hace un poco de upa No, no te das cuenta que es con vos nada más Se calma esta criatura Pero si tiene ese upa se va a calmar Bueno, anda, 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 yo me encargo Pero por favor, no me demores Porque yo si lloro no sé qué hacer Así, mi favor, anda Anda, anda tranquila ¿Andá tranquila adónde? No te importa Sí que me importa ¿Con quién te tenés que encontrar? Lo único que quiero saber de vos Es que me digas dónde está mi hijo Nada más Vos te estás equivocando Vos te estás equivocando Yo me estoy equivocando ¿Un careo con Laura? Yo preferiría que no Sí, pero si esta mina dice que hay que hacerlo Mirá, habrá sido borracha ¿Eh? Habrá sido una presidiaria Pues una capa ¿Ahora es una capa? ¿Qué? ¿A la que le gustaba la bebida? Bueno, no es que yo cambie de opinión Lo que pasa es que yo razono Y veo las cosas Además a Laura la vas a tener que ver Igual en el juicio, ¿o no? Voy a tomar un poquito de aire Pará, 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 pará Pará porque todavía no me contaste No, pará, no, pará Quiero tomar un poquito de aire No, no me contaste lo de Lorena ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué le hiciste? Ya se le va a pasar Sí, pero no es normal que ella A mí me conteste así ¿La viste? Es grandecita Lorena, ¿no? Sí Yo sé que es grandecita Pero seguro que fue por alguna mina, ¿no? Por Jimena fue Gastón Sí, Musad quiere que sea él Quien controle la contabilidad de la empresa Ahora entiendo todo este tema De los gritos, las notas Una historia ahí, una cosa ¿Qué? ¿Gastón habló con vos? Sí, sí, sí Ahora, ¿de dónde conoce Musad a Gastón? ¿Por qué le da este puesto? Que le mostró el boletín, las buenas notas Qué buen alumno No, ni idea, ni idea ¿No se lo preguntaste? No, no Sí me dijo que Mientras tanto le iba a poner un asesor De una de sus empresas Para que lo ayude Pero qué casualidad Musad y Gastón ¿Pero no te sorprende eso? Mira, la verdad, Juli En este momento Me resulta lo menos importante No sé Hay algo que yo No me cierra No me cierra No entiendo No sé Algo Algo Mejor decime lo que yo no sé A ver Por ejemplo ¿Por qué no le aceptaste la renuncia a Verónica? ¿Qué pasa, Juli? ¿Qué buscas? ¿Qué busco? ¿Qué busco? No separarte de tu bebé Vos sabés lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, Juli Que estamos juntos Que yo estoy con vos Que te amo Pero va a ser un chimerío a la clínica Porque ahora no lo sabe nadie Es algo claro Pero después que tu asistente Esté embarazada de mí Imagina lo que van a decir Lo que van a hablar ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? A ver Es más importante eso Que lo que sentimos vos y yo Lo que van a hablar Yo te quiero Y necesito que seas feliz Y necesito que tu bebé Esté tan bien como el nuestro ¿Ah, sí? ¿Cómo lo escuchás? ¿Qué? Que alguien pasó Y retiró una copia de la filmación Pero... ¿Pero quién? ¿Quién puede estar interesado En una copia de... A menos que... ¿Qué? ¿Quién? 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 Porque viene todo el día Que pensé en que no se me ocurría A menos que la abogada De Agustín Haya retirado una copia Para usarla en mi contra En el juicio ¿Eso te puede traer problemas? Y no sé que lo que sea ¡No, no! ¡Diana! ¡No estoy para nadie! Bueno Diana, pasa A Román Hola Perdóname Sé que tendría que haberte avisado Antes de venir Pero... Te vi salir muy mal del laboratorio Y no podía quedarme así ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? No, nada ¿Seguro? ¿Qué pensaste? Y mirá En internet No vamos a poder encontrar Lo que estamos buscando ¿Y qué hacemos entonces? Tenemos que saber Quiénes son los padres de los amigos Cien puntos chiquita, ¿eh? El bebé está perfecto Por suerte el accidente que tuviste No llegó a afectarlo Ay, menos mal, la verdad Seguí miedo Ah, Marcos Sí El bebé está cero kilómetros Ah, bueno Me alegra oír eso ¿De verdad? No se te nota ¿Qué pasa, Marcos? ¿Nos dejarías hablar Un segundo de zonas, Clara, por favor? Sí Sí, igual Yo no tengo pacientes Cualquier cosa Me los pasas a salvar Si llama alguien Sí, te los paso Ve, chau, Verón Chau ¿Por qué estás así? Verónica ¿Quién más de la secta Está metido en la clínica? Dale, contéstame Yo sé que hace rato Que están metiendo gente acá Ahora lo sé Así que decime ¿Quién más? Julia ¿Teléfono? Teléfono de su casa ¿Casa? Sí ¿Hola? Señora Julia Gladys, disculpe que la moleste Yo ya no aguanto más El bebé está como loco No para de llorar No sé qué hacer ¿Pero por qué estás buscando a Gonzalo? ¿Dónde está Gabriela? No doy más, Román De verdad te juro que no doy más No creo que me pueda perdonar Todo lo que está pasando Laura Vos necesitas descargarte Lo que viviste fue muy terrible No te exijas demasiado Me encantaría exigirme más Pero no puedo No tengo con qué Vamos a hacer un ejercicio ¿Qué? Eso, vamos a hacer un ejercicio Párate Ahí está Muy bien, derecha Respira profundo Cerra los ojos Y ahora deja que te abrace Ah Eso Dejá Estás dura Vos me podés abrazar también Eso Con los dos brazos Se siente bien, ¿no? Consuelo Consuelo, por Dios Ab opened un dicho 라고 ами és Un 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 CC por Antarctica Films Argentina